¡Hola, hola, 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 hola Perú! Para ustedes, una nueva alternativa en el folclore peruano Aquí está, desde la tierra Sanzaro Puno Ella es, Antonia del amor Y los amigos del Perú, para ti Corazoncito, hoy ya no sufras más Acalma tus penas, calma tu dolor Corazoncito, hoy ya no sufras más Acalma tus penas, calma tu dolor Ya no llores Pues tu mirada, ella me está matando Pues tu sonrisa, me está enamorando Pues tu mirada, ella me está matando Pues tu sonrisa, me está enamorando Corazoncito, hoy ya no sufras Así es la vida, uno sufre, pero te aprendes Antonia, que en si es mi amor verdadero Ama aunque no lo ame Ya no llores Toma un beso Toma un beso Corazoncito, cuando sabes sufrir Ella no siente, no llores, no llores No llores, no llores, no llores Más raro, no llores De corazóncito, cuando sabes sufrir No llores, no llores, no llores No llores, no llores, no llores, no llores Por esa hora, es tu decisión Mi corazoncito te llama, es de amar con mi experiencia El sufrimiento que avanzamos, es tan poco para amarte Mi corazoncito te llama, es de amar con mi experiencia El sufrimiento que avanzamos, es tan poco para amarte ¡Salud, salud! Santiago, en la Arcaia, en la joya ¡Vamos, vamos! Romulo, Guamaní y esposa, Concepción, Alapa Crisóstomo, Guamaní, en Apurima ¡Salud, Andrés Acero y esposa! Rogel, Capacuela y esposa ¡Así! ¡Ahora! ¡Qué bonito suena! ¡Ese requinto maravilloso! ¡De mi gran amigo, Chuelito Chalco! ¡Ahora! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! La familia cervecera La familia cervecera La familia cantinera Chelera ¡Oh, Antonia del amor! ¡La dulzura del requinto! ¡Vamos recorriendo! ¡La costa, la sierra, la selva Mis amigos de Ancas Carhuamayo Carhuamayo Cerro de Pasco Trujillo ¡Qué bonito! ¡Sí! ¡Sí! ¡Arriba las manitos! ¡Arriba los bracitos! ¡Sí, señor! ¡Cosa buena! ¡Cosa rica! ¡Cosa sabrosa! ¡Cosa sabrosa! ¡Así! ¡Cosa sabrosa! ¡Cosa sabrosa! La familia cervecera